Este es el cuarto incendio de la semana. Cuando una ciudad arde en llamas y el pueblo está en candela. Esta es la oportunidad. Hacen falta hombres valientes y fuertes. Con resistencia, con equilibrio, llenos de pasión, llenos de coraje. Dispuestos a entregar sus vidas para salvarla de otros. SACAR A FLOTE UNA COMUNIDAD Y CONVERTIRSE EN Eres mi héroe. ¿Cómo dice papi? Super Bomberos. Fausto Mata. ¡No me respetan, no me respetan! Eugenio Siller. Cristian Vázquez. Este no es un lugar para mí. Eduardo Yañez. No llegan a ser ni alitas de cucarachas. Y un gran elenco. Será magnífico. Super Bomberos. Estreno esta noche. 11 PM, este 8 Pacífico. Por Cine Latino.